Vestido con vuelitos, ya un poquito más destapadita porque se nos viene la primavera. Qué bonito eso. ¿Puedes meterlo? ¿Cómo es? Es muy sexy ese paso. Se quedaron mis compañeras acá, las bonitas. ¿A ver cómo es? ¿Cómo es? Para todas las que quieren conquistar a un hombre que es sexy. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cuál cámara? ¿Cuál cámara? Aquí, aquí, aquí. Casi como que se le cae algo. Un chilo de la boca, cualquier cosa que se caiga y lo recoge. A ver, ¿cómo quiere? Oiga, ¿qué se ha hecho? Se cayó lejos, ¿eh? Y ahí usted camina, sexy, coqueta. Cuidado, no la vaya a atropellar el auto, por favor, les pido, Shirley, ¿ah? No queremos ningún tipo de bochón. Tiene movimiento. Mira, mira, mira. ¡Ah, claro! Y es tocándose las rodillas, ¿se fijan? Y con la mirada, lo retrato. ¡Oh!